Corrieron nueve caballos, serán las dos de la tarde Caían plumas de nieve, estaba frescando el aire Sin importarle a los dueños, la carrera iba a jugarse Los gringos y mexicanos de acuerdo depositaron De veinte mil cada cheque, por animal apostaron Esta carrera señores, fue allí en Denver, Colorado Como recuerdo aquel día, a tantos caballos vino De Kansas venía un morito, también venía un palomino Un prieto llego de Texas, tres más de los salamitos Un tordillo y un oscuro, desde Nebraska los traen De Durango mexicano, alguien trajo un alazán Tiene rayada la frente Y elegante al caminar Cuando les dan la salida La gente se oyó gritar Venía adelante en oscuro, como queriendo volar Sintió muy fuerte el galope Era el caballo al azar Que carrera tan bonita, esa tarde vi correr Y llegaron muy parejitos, que no se podía creer El juez para decidir El juez para decidirla La foto tuvo que ver Pasaron unos minutos Y el fallo se dio a saber El juez les dio el veredicto Les ganó el número tres El alazán de la sierra Y ya los ha vuelto a vencer El dueño de aquel caballo Ya se lleva al alazán En la ciudad de Chihuahua Ahí lo verán jugar Va a correr en la sierrita Que sorpresa les va a dar Música 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 Música